El informe sobre la trata de personas de este año emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que Nicaragua por segundo año consecutivo se mantiene en el nivel 3. Consideran que el gobierno de Nicaragua no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlos. Nicaragua permaneció en el nivel 3 a pesar de la falta de esfuerzos significativos. El gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluido el enjuiciamiento de cuatro traficantes y la oferta de capacitaciones de concientización a funcionarios del gobierno en el municipio de León. Sin embargo, el gobierno siguió minimizando la gravedad del problema de la trata en Nicaragua, a pesar de los informes de la sociedad civil sobre una mayor victimización en el 2020. No condenó a ningún traficante por tercer periodo de informe consecutivo y los esfuerzos de identificación de las víctimas siguieron siendo insuficientes. Además, el informe señala que el gobierno no reconoció que los traficantes exploten a los nicaragüenses en países extranjeros, a pesar que los informes de los medios de comunicación de que funcionarios extranjeros identificaron a varias víctimas nicaragüenses en el 2020. El gobierno no informó de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno, cómplices de delitos de trata. En el informe, el Departamento de Estados realizó recomendaciones priorizadas, como incrementar significativamente los esfuerzos para identificar a las víctimas de trata sexual y laboral, incluidos los extranjeros, investigar, enjuiciar y condenar a los traficantes, incluidos los funcionarios cómplices, implementar enérgicamente la Estrategia Nacional de Atención Integral a las Víctimas de la Trata de Personas mediante la identificación de las víctimas, incluso entre las poblaciones vulnerables, asociarse con las ONG para proporcionar a las víctimas atención a corto plazo, atención a largo plazo y servicios de reintegración, aumentar los fondos para la protección de las víctimas, financiar el fondo de trata y brindar servicios especializados para las víctimas de trata. Además, el Departamento de Estado recomendó al gobierno de Nicaragua cumplir con el requisito de la Ley 896 de incluir a la Federación Nicaragüense de Coordinación de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia CODENI para representar a la ONG en la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, así como aumentar la capacitación de los funcionarios gubernamentales, incluidos los trabajadores sociales. Según el reporte, en el 2020 el gobierno dejó de afirmar que se coordinaba con la ONG y en cambio informó que no coordinó ni colaboró con las ONG en la identificación y asistencia de víctimas. Las ONG informaron que había habido una comunicación mínima, si es que había alguna, con el gobierno sobre los servicios a las víctimas desde el 2018. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.